Hoy tengo mis manos florecidas con estos lindos y fáciles anillos de flores con mostacillas, así que disfruta aprendiendo de este paso a paso. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y no siendo más, empecemos. Y si quieres generar ingresos, la bisutería como negocio es muy rentable y de mi mano aprenderás cómo diseñar combinando distintos materiales, colores y técnicas, cómo ponerle precio de forma correcta a tus creaciones y crear desde cero tu propia marca de bisutería y de joyería. Voy a usar 60 centímetros de nylon rígido de 0.25, tú puedes usar más o menos cantidad dependiendo del tamaño en que vayas a dejar el anillo. También voy a usar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8, pero si prefieres también puedes usar número 10 o número 11. Para iniciar voy a tomar las puntas del nylon, las voy a unir de esta manera y por una de estas voy a pasar una mostacilla la cual voy a ubicar en todo el centro. Ahora voy a tomar otra mostacilla y la voy a pasar por una de las puntas del nylon y con la otra punta la voy a cruzar, es decir, la voy a pasar en sentido contrario. En esta ocasión la voy a pasar de arriba hacia abajo y así me quedaría cruzada. Y con mis dedos la voy a unir entonces a la mostacilla que había insertado previamente. Ese sería el primer pétalo que va a formar mi flor. Voy a pasar dos mostacillas por cada una de las puntas del nylon. Serían también pétalos de la flor. Y ahora por las dos puntas del nylon unidas voy a pasar una mostacilla de color amarillo que va a ser el centro de la flor. Y esta de color amarillo la voy a ubicar en el centro de las mostacillas azules que van a ser los pétalos de la flor girando el nylon hacia adelante para que la piedrita de color amarillo me quede de esta manera y así ubicada. Voy a tomar entonces ahora el nylon que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por estas dos mostacillas que ustedes pueden apreciar aquí. Voy a pasarla por ambas y listo. Voy a repetir lo mismo en el otro lado. Voy a tomar esta punta del nylon de la izquierda y la voy a pasar por estas otras dos mostacillas y listo. Miren cómo va quedando. Voy a tomar nuevamente otra mostacilla de color azul y la voy a cruzar de nuevo pasándola por una de las puntas del nylon y pasando la otra punta en sentido contrario y listo. Miren quedó formada la primera flor. Voy a repetir exactamente lo mismo. Tomo una mostacilla la cual voy a cruzar de igual forma como ya les he venido explicando. Ahora en cada punta del nylon voy a pasar de a dos mostacillas más. Yo elegí el color azul pero ustedes pueden elegir cada flor en un color diferente y se va a ver súper bonito. Por las dos puntas del nylon voy a pasar la de color amarillo y antes de girarlo es importante que tengan presente. Este es la parte del frente del anillo y esta es la parte de atrás. Aquí la mostacilla amarilla se ve como un poco más metidita y aquí sobresale más. En donde ustedes notan que sobresale más por allí es donde van a realizar el giro para ubicar en el centro la mostacilla amarilla y ya lo que sigue es nuevamente pasar el nylon por cada una de las mostacillas azules dependiendo del lado donde éstas se ubiquen. Ahora nuevamente paso otra mostacilla la voy a cruzar y aquí tengo entonces la segunda flor del anillo. Y ahora simplemente repetir exactamente lo mismo hasta completar el largo total deseado para el anillo. Ustedes pueden hacerlo a la medida de sus dedos o simplemente basarse en las tablas que ya van a encontrar con las medidas estándar en internet. En mi caso lo voy a dejar de 6.5 centímetros porque mis dedos tienden a ser muy delgados. Esta es la parte del frente del anillo y por detrás se vería de esta manera. Para cerrarlo voy a cruzar el nylon por esta que es la primer mostacilla que yo inserté. Voy a pasar el que sale hacia la derecha lo paso hacia la izquierda y el nylon de la izquierda lo paso hacia la derecha. Es decir lo voy a pasar en sentido contrario y aquí me quedaría entonces ya cruzado. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la punta del nylon que tengo hacia mi lado derecho y la voy a pasar por estas tres mostacillas que les estoy indicando con las tijeras. Esto lo voy a hacer antes de realizar el nudo. Listo. Ahora voy a tomar el nylon de la izquierda y lo voy a pasar entonces por esta primer mostacilla que tengo acá y lo voy a continuar pasando por todas estas mostacillas que forman los pétalos de la flor hasta que se encuentre con la otra punta del nylon. Ahora aquí ya voy a realizar entonces dos nudos sencillos. Aquí hago el primero, realizo entonces el segundo y aquí voy a apretarlo muy bien. Voy a apretarlo bastante bien y antes de cortar cierto ese nylon que me queda lo que va a hacer es lo siguiente. El hilo que sale hacia arriba voy a pasarlo por unas dos o tres mostacillas más y ese nylon que sale hacia abajo también voy a hacer lo mismo. Voy a pasarlo por dos o tres mostacillas más. Cuando ya tenga esto listo allí voy a cortar ya el nylon de ambos lados y esto porque lo hago primero porque le va a dar mayor seguridad al anillo y segundo porque le va a dar un acabado mucho más bonito. y listo miren aquí ya está terminado el anillo queda súper bonito ustedes van a poder combinarlo en diferentes colores por ejemplo hacer cada flor de un color diferente y se va a ver súper súper bonito además van a poder también hacerlo con piedritas yo el mío lo hice en número 8 pero ustedes van a poder usar número 10 o número 11 por ejemplo miren el que lleva flores de varios colores es el número 10 y se ve súper súper bonito como siempre es un gusto poder enseñarles y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver chao chao